Este es un 2013 Infinity JX35. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Un volante con calificción y control de audio Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo